Si tienes algún dispositivo Smart TV en tus manos, no puedes dejar de estar en contacto con la resistencia. A través del Content Store o Play Store en dispositivos inteligentes puedes visualizar toda la programación mediante nuestra app Distrito TV. Y descargarles un proceso súper sencillo. Te lo enseño. Ingresa en la tienda Content Store o Play Store de tu dispositivo. En el lado superior a la derecha verás una lupa. Ese es el buscador. Presiona y escribe Distrito TV. Justo allí, cuando veas nuestro logo, solo tienes que presionar la opción de Instalar y ya estarás conectado con nosotros. Como puedes ver, es un proceso sencillo. Recuerda tener buena conexión a Internet para poder disfrutar de nuestra programación con la mejor calidad. Todos nuestros programas puedes verlos en HD. Mantenerte informado es nuestra labor, siempre con noticias reales y veraces. Y si tú aún no formas parte, te invitamos a unirte a la resistencia.